Espérate, espérate, avanza Le doy, le doy, le doy, le doy Aaaaaah, le di Hey, buenas a todos Aquí soy Rando con un nuevo video Que en su ocasión es un gameplay de BarFloid 2114 El cual me lo pidió Neko Ah, que no puedo resurgir Bueno, el cual me lo pidió Neko Para ver que tal el juego Y bueno, aquí vemos Inicimos en plena campana Fuh, no hay nadie, no hay nadie Bien, así es verdad Es un juego que no, no lo había visto No me vayas a ver ya Ah, atrapayos, casi no atrapé Bueno, es un juego que casi no he jugado Estoy checando el audio porque parece Estar muy fuerte Bien, 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 vamos Vamos, vamos Y bueno, vamos a quedarnos ¿Verdad? Espera, espera, espera Eso no suena nada bien ¿De dónde nos va a atacar? Vale, 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 vale No hay nadie No hay nadie No hay nadie Muere! Muere! Ahí está, muerto Ahí está, muerto Ahí está, otro muerto Bien, 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 bien El área está tomada, bien, bien, vamos, 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 vamos Vámonos, véganse, súbanse Estás arriba No quiero atropellar a nadie, ah, pues van a ir a otro vehículo Bien, vámonos, me agrada mucho esto de los vehículos, que los podemos tomar, esas dos Bágate, bágate Corre, 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 corre Ay, uff Alcance, salió, 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 salió Ah, vale, oh, no, no, no El corte de enemigo tambien? Sí, el corte de enemigo Vamos, 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 que rescate al lado de ese ¡Uoh! ¡Hachitas en las imas! ¡Uf! ¡Uy! ¿Qué es el tropeño? ¡Vamos! 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 ¡Hachitas en las imas! ¡Ah! Y destruyen la nave. ¡Ah! Lo tengo muy fuera de mi alcance. ¡Corran! 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 ¡Ay! ¿Qué es eso? Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Viene la maquinota! Fuah! ¡Fallé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segundo he intentado! ¡Volvió a fallar! ¡Buque! Bien, 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 bien Vamos, vamos, se separe, se separe Contra el ataque, contra el ataque Se bajaron el ataque, se bajaron el ataque Corre Es el ataque Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Mío, es mío Mío Ah, no es mío, pero bueno Yo estoy sobre él Ah, no es mi compañero, ¿verdad? Helicóptero, helicóptero Helicóptero Sigue muy lejos Acerca unos más, vamos, vamos No, no, aléjate de esa cosa Vale, 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 vale Retirada, retirada Retirada Corre No, 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 no Vamos, 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 ove, sube, 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 sube Ah, me quiere matar Genial, no hay manos Bien, 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 bien Desde aquí arriba me defenderé Corre, corre, corre Ay, ahí está el suelo Ahí está, ahí está Hay un enemigo, hay un enemigo Párate, apárate, avancemos Le doy, le doy, le doy, le doy Le di Vieron, vieron que puntería Soy un pro, soy pro Para que veas, Nico Vale, yo te acompaño por los aires Vale, 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 ahí hay una torreta, 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 vamos por la torreta Es un tumbo aviones Bien, 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 nos haremos en el futuro He hecho la guerra, pero no la veo No veo el enemigo Muerto ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Muere! ¡Otro! Bien, 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 bien Ya vi, ya vi un ataque enemigo, ya vi un monstruo enemigo ¡Muere, muere, muere! Vale Ataquemos con lo más pesado ¡No, no, no! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¿Seguro? ¿Encontró? ¡Yo! ¡Ah, fallé! ¡I need report! Y se me calentó Ahí está, ya tumbé dos aviones Tú vas a hacer el tercero Uff Ven acá, ven acá, ven acá Ok Tomaremos la torreta de nuevo Que te queres, que te queres, que te queres Ahí está Tómela, tres naves derrotadas Bien, avancemos La guerra está aquí abajo Y por qué no me bajé por las escaleras de allá Pero bueno Uy, corre, 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 corre Tienes que ponerme cubierto Uff Lo siento compañeros, lo siento compañeros Ah, espérate, es compañero Ah, es amigo Pensé que era enemigo Lool Espérame, espérame, espérame Ahí está Ah, espérame, espérame, espérame Y el auto, destruye el auto Ahí está Alguien nos ataca, alguien nos ataca de arriba Ah, y nos destruye Ah Y nos destruye Ah No me dejen solo No me dejen solo No, ostras No, ostras Tío, tío, tío A ver, vamos para acá Un vehículo pequeño Aunque sea Ah Pero va, 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 va Sube, 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 sube Acelera, acelera, acelera Buscamos el bueno Esto es lo que yo quiero No, no te vayas sin mí Press your secondary fire button to switch to remote controlled missile launcher Oh, tengo misiles, tengo un control de misiles, genial Vale, 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 vale No, no se vende la mira, no se vende la mira Si le das la vuelta, si le das la vuelta Si, 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 si Ah, la vi Vale, 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 vale ¿Qué más ataco? ¿Qué más ataco? ¿Qué más ataco? ¿Por qué vamos cayendo? No, 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 no Ah Me abandonaron en pleno vuelo Vale, 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 vale Hey Hey Ah Tuna de mía Te voy a matar con pistolita Te voy a matar con pistolita Ahí estaba muerto con pistolita Subtornita Ya, ya, ya Tampoco es Uoh Aparecete ¡Aparecete! Ah, sí, 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 sí No puede ir a tumbar No puede ir a tumbar Hostia Que fue eso Viene un tanque ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Dos! ¡Ahí está! ¡Dos! 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 ¡Dos muertos a cuchillazos! ¡Porque vean! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Aguanta la dejen de mí! ¡Por Dios! ¡No! ¡No! ¡Aguanta la dejen de mí! ¡Por Dios! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Aguantenla! ¡No se vayan sin mí! ¡Ya se fueron sin mí! ¡Vale! 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 ¡Ahí ya tenemos un helicóptero amigo! ¡Corre! 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 ¡Uff! ¿Para qué sirve el X? ¿Estáiotiße?! ¡Para qué sirve? ¡Como operapa! ¡Para que sí! ¡Para que esimerk... ¡Marcan�as! ¡Suscríbete! ¡Amación! ¡Imagreooth! ¡SPOIT! 2 guns. Enemies de infantería. Este camino. Este camino. Este camino. Vale, vale, vale. Súbete a la perra. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, corre. Vale, corre. Parece no haber nadie aquí. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Casi me mato. Hay enemigos, enemigos. Corre, 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 corre. ¡No! Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Me combustó. Se acabó la partida. Bueno, veamos. Y parece que perdimos. Sí, perdimos. Bueno, no me sorprende. Es la primera vez que lo juego bien, bien, bien. Hace unas cuantas pruebas antes. Como que me distraje mucho y no hable bien. Mi mejor muerte. Mi posición 2 de 15. Mi mejor arma. Mi mejor vehículo. ¡Yay! Aunque nunca utilicé ese vehículo. ¡Ah, sí! Lo utilicé arriba. Bueno, esas fueron mis posiciones. El mapa y todo. Bien. Hasta aquí el video de hoy. Recuerden que yo soy Revex13. Y nos vemos hasta la siguiente. Adiós. M finite consolidation. alió. Y nos vemos. Mi mejor daughtersısı. Mis dos. Puede��os. Adiós. Gracias por ver el video.